Buenos días. Vamos a comenzar el segundo día de las jornadas de innovación docente de la Universidad de Juan Carlos. Vamos a comenzar con esta mesa que lleva por título Repensando la evaluación en la URJC. Quería, lo primero, dar las gracias a los ponentes que tenemos en esta mesa y dar las gracias a los asistentes, tanto a los que están aquí actualmente como a los que nos están de forma remota por team. Mi nombre es César Cáceres, soy el director del CIEF. Y cuando pensamos en qué incluir estas jornadas, y no solo en las jornadas, sino en toda la semana de la innovación, el tema de la evaluación fue lo primero que se me vino a la cabeza, fue lo primero que planteamos desde el centro. El proceso de evaluación, para mí, como docente, es uno de los procesos más complejos, también de los más duros. Para mí es la parte que menos me gusta de mi profesión, la parte de evaluar. Y sufro muchas veces con la evaluación, y sufro sobre todo porque no sé si lo estoy haciendo bien, no sé si lo estoy haciendo mal, y no sé cómo hacerlo. Le dije, pues voy a pedir ayuda, habrá que preguntar al resto. Me gustaría que desde esta mesa, que comenzase un proceso de autoreflexión dentro de la universidad, y podamos hablar de todo esto con los compañeros, compañeras, con los pasillos, en los foros, en las cafeterías, en todos los sitios que compartimos, en las redes, en el PIMS, y para ello lo que hicimos fue contar con unos ponentes en la mesa, que no son solo compañeros y compañeras, son también buenos amigos, porque sí que con ellos ya he debatido muchas veces en distintos foros, y sabía ya que con ellos podía contar, y así, así, no me han defraudado. Y sé que no os van a defraudar, porque son personas que su opinión es muy valorada y es muy respetada normalmente en la universidad. Les presento rápidamente. Hemos querido tener una representación de todas las facultades y escuelas, por eso la mesa es un poco extensa, y también tendremos un poco de menos tiempo cada uno para poder intervenir. Ya no es necesario poder tener todo el tiempo del mundo, pero el tiempo es limitado. Entonces sí que estaría en lo posible, en coartar, evidentemente, que las respuestas o las intervenciones, mejor dicho, sean sintéticas, sintéticas, lo más breves y al grano posibles. Como digo, tengo representación de todos, comenzaré por mi derecha, tengo a Jesús, profesor de Ciencias de la Salud. Por mi derecha está Raquel Herrera, que es profesora de la CED, de la Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Después está el profesor de la CED, que es estudiante y es el delegado de alumnos de estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática. Después está Carmen Belacalle, que es la directora de Ordenación Académica y es profesora... Perdón, y Raquel, que no lo he dicho, es directora de calidad, ¿vale? Directora académica de calidad, que me he saltado su cargo, perdonad. Y Carmen Belacalle es directora de Ordenación Académica y es también profesora de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Y tenemos después a Pedro de las Heras, que es profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación. Y a Belén Puebla, que es profesora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Bien, como veis tenemos una amplia representación y quería también comentar, no quería dejar pasar la oportunidad de comentar que en este caso, por ejemplo, Raquel y Carmen y yo estamos trabajando en un grupo de trabajo en la elaboración de un documento, de un reglamento de evaluación para la universidad, estamos nosotros tres y hay más evidentemente, pero que está todavía en una fase de borrador, ¿vale? Es un documento que queremos que aglutine, un reglamento que queremos que aglutine todos los reglamentos, procedimientos que tienen que ver con los procesos de evaluación en la universidad. Y pues esperamos pronto ir terminando, porque llevamos ya varios años trabajando en ello. Con reuniones casi semanales, o sea que no es una cosa que digas. Y también queríamos aprovechar pues esta mesa para recabar información de qué opina el resto de la comunidad universitaria. Pues una vez hechas las presentaciones, quería comenzar la presentación de esta mesa, compartiendo, lo que pasa es que no sé si puedo compartir. Me gustaría que entraseis en esa encuesta, que quería hacer una pequeña encuesta antes de comenzar la mesa. Es una encuesta de WCLAB y lo que tenéis que hacer es entrar en WCLAB, los que estéis aquí en la sala es WCLAB.com Y dentro de WCLAB ponéis el código EVALUA URJC, todo junto, EVALUA URJC. Recuerdo que esta herramienta la podéis utilizar, está integrada en Ola Virtual, es una herramienta que podríais incluso sustituir a Cajut y utilizar esto, por ejemplo. Una herramienta que no solo sirve para encuestas e interacción en el aula, sino también para poder hacer interacción en remoto. Vale, bueno, pues vamos comenzando mientras vais accediendo. Os voy a poner la primera pregunta, es muy sencilla, porque si eres docente, estudiante, ¿cuál es otra cosa? Si sois PAS o prefieres no decir lo que eres, pues estáis a esa pregunta. La siguiente pregunta sería, ¿a qué facultad o escuela pertenecéis? Simplemente es para saber más o menos qué representación tenemos de los asistentes. Os diré que la respuesta de antes, pues había un ochenta y tantos por ciento de profesores. Y a esta pregunta, pues hay un reparto bastante equitativo. Un 20% de salud, 20% de jurídicas, 30% de informática, un 15% de las CED, 6% del ECO. La siguiente pregunta que quería que respondieseis es esta, que sí que os comento rápidamente. ¿Qué tipo de pruebas empleáis habitualmente en vuestras asignaturas para evaluar el conocimiento o las competencias de los estudiantes? Si sois estudiantes los que estáis respondiendo esta pregunta, ¿qué tipo de pruebas os suelen hacer? Y son las que se emplean, no las que me gustaría emplear, son las que realmente empleamos. Entonces, la primera sería una tipo test, preguntas cortas, preguntas de desarrollo, de autoevaluación, de co-evaluación, estilo herramienta taller, por ejemplo, de Moodle. Entrega de proyectos, entrega de trabajos, entrega de portafolios. Utilizáis rúbricas o líneas de listas de cotejo. Utilizáis pruebas orales. Podéis marcar todas las que queráis, no es una única respuesta. Utilizáis alguna evaluación por competencias, estilo ECOE, en vuestras asignaturas. O si utilizáis alguna prueba gamificada, estilo Cajut, un Escape Room o alguna prueba que utilicéis para evaluar. Y alguna otra, si os ocurre. Podéis marcar, como digo, todas las que queráis. Aquí es una pena que no pueda mostrar los resultados, pero ahora, en cuanto vayáis enviando la respuesta a vuestra pregunta, os comento así rápidamente. Vale, ahí podéis ver el resultado de la encuesta que os acabo de realizar. Vale, entonces, como veis, pues las preguntas tipo test, las preguntas cortas, la entrega de trabajos, son las pruebas más empleadas. Y, bueno, pues, púbricas, preguntas de desarrollo, proyectos. No hay alguien que ha respondido otra, o sea que he quedado corto poniendo opciones. Bueno, como veis, gamificación pues va entrando poquito a poco, pero coevaluación todavía está muy lejos de tener peso, aunque autoevaluación sí. Y las rúbricas o la evaluación por competencias, la lista de acotejo también poco, ¿no? Bueno, simplemente para que nos hagamos una composición de lugar de cómo tenemos la evaluación actualmente, ¿no? Queremos ver hacia dónde vamos, ¿no? Pues lo que sí me gustaría es empezar, y por eso os he hecho esta encuesta antes de comenzar. Me gustaría empezar por preguntarle a Teo, que es el estudiante que tenemos aquí en nuestra mesa, que ayer tuvieron una mesa de estudiantes en las jornadas, muy interesante, por cierto, que no pudiese asistir, está la graduación, y os recomiendo que la sigáis. Me gustaría preguntarle a Teo, ¿cómo te gustaría que te evaluaran? Sé que en la mesa de ayer se trató de este tema, pero si alguien no asistió, me gustaría que o bien resumieses, o bien, pues dios esta opinión simplemente de cómo te gustaría que te evaluase. Hola. Vale, pues primero voy a hacer un pequeño resumen y luego doy también mi opinión, definiendo un poco cómo es la situación en la que estoy. Pues estuvimos medianamente de acuerdo todos en la mesa, que nos gusta que nos evalúen con prácticas o con proyectos, porque es la manera en la que al final demuestras el conocimiento y te lo permites desarrollar. Cuando a ti te dan una base teórica, que es totalmente necesaria para poder después desarrollar las prácticas, creemos que no es suficiente como para desarrollarte realmente como profesional. Es cuando a ti te dan esa base teórica y te pones a trabajar y a desarrollar en cualquier proyecto, cualquier ámbito de ese tipo, cuando realmente interiorizas y empiezas a razonar los proyectos. Además, me puse a reflexionar sobre ello y digo, realmente cuando haces una práctica y le acabas dedicando mucho cariño, mucho tiempo y te hasta sientes orgulloso de ello. Yo tengo asignaturas en las que he hecho prácticas, pero a mí me topo con algún problema en el trabajo que es de la misma índole y recupere esa práctica para justamente buscar dónde me he tropezado y demás, porque me siento orgulloso de ello. Y al final yo creo que justamente ese sentimiento de orgullo, de haber trabajado en ello, de «es mío» el que realmente te hace interiorizar los conocimientos comunitarios. Luego estuvimos debatiendo acerca de la problemática justamente de las prácticas y de no hacer una planificación correcta o una coordinación entre los profesores, porque si en un año tienes cinco asignaturas y las cinco tienen una evaluación por prácticas, al final acabas saturado y justamente te pierde el punto que se busca con la evaluación continua o con la evaluación por prácticas. Entonces, debería haber lo primero una planificación por asignatura para saber, oye, ¿qué es lo que quiero de mis estudiantes? Luego una coordinación más lineal por curso aproximadamente, que luego cada estudiante es un mundo. Pero, por ejemplo, en tercero del grado, que no se junten cinco asignaturas que sean meramente prácticas ese mismo año, o si no se pierde justamente el punto, el foco, y se acaba tendiendo a trabajar por el mínimo. Las pruebas, los exámenes… Bueno, ¿cuánto tiempo tengo? ¿Me sacan la tarjeta roja? No, 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 no. Vale, perfecto. Al final, los exámenes son el malo conocido, entre comillas, dejadme que use el término así, y al final suele funcionar porque ya estamos acostumbrados a ello. No es ni mucho menos la mejor solución, pero como estamos acostumbrados a ello, por eso también hay muchas veces que, ostras, he puesto un proyecto, he puesto una práctica y no está teniendo toda la acogida que debería de tener o pensaba yo que podría de tener. Puede ser por esa sobrecarga o ese ámbito que al final es esa situación de cada estudiante que puede ser un mundo. También nos hicieron una pregunta que a mí me pareció muy curiosa, que era acerca de si la universidad es una prioridad para los estudiantes. Creo que sí, pero con matices. O sea, la universidad al final es una parte muy importante para nosotros, pero justamente la universidad no es solo ir a clase o solamente presentarte al examen y hacer ese proyecto. Al final la universidad es asistir a mesas redondas, asistir a congresos, asistir a eventos de asociaciones. Y justamente muchas veces te va a coincidir por el coste de oportunidad, yo ahora mismo le estoy faltando a clase por estar aquí. Te va a coincidir con clases, te va a coincidir con proyectos, te va a acabar quitando tiempo. Yo creo que lo que habría que ir enfocando es también a un apoyo de dejar ciertas píldoras, cierto material de apoyo para los estudiantes para que no se desenganchen de la asignatura, aunque en algún momento dejen de priorizar la asistencia. Porque el apoyo que se le esté dando también va a repercutir después en la evaluación. Porque si no llegas a evaluarte, porque priorizas una asignatura en la que, oye, pues se me da mejor esto, me va a requerir menos tiempo, y ya ha faltado dos semanas a esta asignatura y voy a asistir al día uno, y estoy completamente perdido. No me merece la pena seguir invirtiendo, echándole horas aquí, porque no voy a recuperar el… Al final también eso repercute de manera negativa a la evaluación. ¿Bien? Genial. Muchas gracias, Teo. Vale, no sé si alguien de la mesa… No hace falta que interrumpamos los seis, ¿vale? Pero ¿alguien de la mesa quiere comentar algo de lo que ha dicho Teo? ¿Unsanino? Pedro. Venga, Pedro. Hola, buenos días. Acerca el momento del microporza. Sí. Bueno, yo comentar simplemente casi como estamos al principio, un hilo de lo que ha comentado Teodoro. Yo creo que no hay métodos de evaluación mejores y métodos de evaluación peores. Creo que depende. Yo no soy gallego, pero creo que depende. Yo he marcado antes ahí prácticamente todos, porque realmente en los últimos cinco años, sin ir más atrás, pues creo que he utilizado todos, en según qué asignaturas y en según qué parte de las asignaturas. Pues yo creo que hablar de métodos mejores y métodos peores, por ejemplo, los exámenes no, mejor evaluación de prácticas. Según qué es lo que queramos ver, si queremos ver los resultados del aprendizaje de manera objetiva, pues el hacer un examen que no tiene por qué ser un examen de teoría, pero que sí tiene que ser un examen a un individuo y en ciertas condiciones, y, por ejemplo, estando sincronamente o presencialmente con el profesor, pues en algunos casos no tiene por qué ser malo. Yo en algunas asignaturas hago exámenes, en otras no hago ningún examen, yo lo hago solamente con las prácticas, pero quizá con una evaluación oral, los test, otro método de evaluación, y con esto concluyo, normalmente están muy mal vistos, entre otras cosas, al menos en mi comunidad, porque antiguamente en algunas escuelas politécnicas, pues había unos test eliminatorios, al principio, en primero, y llegabas, hacías el test, te sacaban una nota rápidamente, y si no aprobabas, pues ibas para casa y no podías hacer el examen. Pero es que eso no son todos los test, los test bien diseñados pueden llegar a medir, y hasta los utilizamos para medir a las personas que luego nos curan, a los médicos, para hacerles un examen objetivo al terminar su carrera. Entonces, creo que no hay métodos de evaluación malos ni buenos, hay métodos de evaluación que se pueden utilizar y se deben utilizar, si se usan correctamente en algunas asignaturas o en algunas partes de las asignaturas. Huyo siempre de esos maximalismos de exámenes no, o los que dicen exámenes sí, y ya está, y solo evaluamos un examen. O los test son malos, depende. Muchas gracias, Pedro. Si me permite, yo comparto con Pedro, y tampoco soy gallega, pero depende del contexto, depende de lo que estemos viviendo también. Es una universidad muy rica, con muchos centros muy diferentes, y no es lo mismo evaluar en salud, evaluar en informática, que en comunicación o en mi área, economía y jurídica. Y es verdad, y comparto con Teo, que los alumnos prefieren las prácticas, y prefieren los proyectos, y prefieren vida, algo como mucho más, por lo menos en el campo de la economía, mucho más real. Pero, ¿y qué pasa con el conocimiento y el conocimiento individual? Como decía Pedro, yo creo que es muy importante compatibilizar ambas, o varias, las herramientas de las que disponemos para evaluar al estudiante. Por supuesto, prácticas y proyectos fenomenal. Normalmente yo lo suelo hacer en equipo. Porque creo, además, que el trabajo en equipo es algo que le van a reclamar luego a mis alumnos en el ámbito laboral. Pero es que también es importante medir el nivel de conocimiento teórico. Medir en qué medida un alumno ha interiorizado los conceptos teóricos, en qué medida conoce el marco teórico, la base en la que podrá desarrollar después el futuro, su trabajo. E incluso, yo insisto mucho en el aula, los autores, los autores que son diferentes en la materia. Yo que trabajo en el campo de los recursos humanos, me gusta siempre citarle los principales autores en el campo, para que los conozcan, para que en el momento en que tengan que seguir con una investigación, sepan quiénes son los principales autores en el campo. Entonces, no solamente se trata de la práctica, que es algo que les gusta, les motiva, porque lo ven como más para allá. Estamos en una generación que valora mucho la inmediatez y lo que necesite para hoy mismo. Pero yo creo que una buena base es importante. Por lo tanto, también tenemos que medir esa base teórica, esa base de los conocimientos, a veces con un test o con unas preguntas o con un desarrollo. Yo lo hago a través de test, porque creo que es la forma más objetiva. Pero yo antiguamente, porque yo he ido muchos años en la universidad, hacía preguntas, preguntas cortas, incluso preguntas largas. Yo recuerdo que en una época en la que poníamos preguntas largas, preguntas de desarrollo, es importante también para estudiantes saber explicarse, saber redactar, saber contar lo que ha aprendido. Y eso lo estamos perdiendo. Yo creo que ahora con la forma del test, que es más objetiva, estamos perdiendo también la habilidad de explicar los conceptos aprendidos en el aula. Por ahí tendríamos que plantearnos, no sé qué pensar. Gracias, Carmen. Yo ahí, si nadie interviene, siempre con el tema de la evaluación de los conceptos teóricos y de los conocimientos más básicos de una asignatura, siempre he tenido mis dudas. Y dudas en el sentido, y a ver si se me entiende bien. En la era de Internet, el yo tener unos conocimientos memorísticos de determinados aspectos, cuando esos conocimientos los puedo obtener a golpe de clic, de forma instantánea, a lo mejor no es en lo que tenemos que poner el foco. Me explico, si yo, por ejemplo, yo soy profesor en una asignatura de redes, y entonces los paquetes que van por Internet tienen un formato determinado y siguen una serie de protocolos, y siguen... Pues yo no sé ahora mismo cuántos bits, y aquí mis alumnos dirán, Dios mío, no se lo sabe, no sé los bits que tiene el campo de, yo qué sé, de longitud, del protocolo TCP y tal, no sé cuántos bits tiene. Pero no es algo que me preocupe en el sentido de que... Y a lo mejor se lo preguntan a los alumnos en el examen, pues eso es lo que a lo mejor, ese conocimiento teórico básico que dices, ¿cómo lo vas a saber? Si lo estoy usando durante un mes, ese conocimiento teórico, yo, evidentemente, me lo sé, porque lo estoy usando continuamente. Pero a lo mejor, a los tres meses que llevo sin usar ese conocimiento teórico, se me ha olvidado, y no pasa nada porque yo tiro de Internet y lo miro. Estoy totalmente de acuerdo contigo, César. Yo no me refería en ningún momento a memorizar, a nada. Es saber dónde buscarlos. De hecho, yo cuando a mis alumnos le pongo una cita, le pongo una referencia, siempre digo, yo tampoco me lo sé. Tampoco me lo sé. Pero hay que saber que existen y no tengo que acudirlo. Y son los autores a los que yo tengo que acudir. Yo creo que esa parte también tenemos que ponerla en valor. No memorizar nada, lo que está. Yo siempre digo, esto es normativa, esto es definición, eso no hay que sabérselo nunca. Pero hay que saber que está, es la base. Y a todo lo demás. Sí, sí, lo digo sobre todo por eso, porque a veces nos centramos en evaluar las... Ya, por supuesto que no. Como te dije, a un golpe de un clip tienes una cosa, evidentemente no tiene ningún sentido. Claro, si nos centramos eso, en evaluar la parte baja de la pirámide de la taxonomía de Bloom, nos evaluamos conocimientos y recordar lo que recordamos y entendemos, pero no evaluamos la parte de análisis, incluso la parte de creatividad que está arriba. Bueno, Jesús. Ahora, cuando estoy dando la razón a Pedro, porque justo lo que ha dicho, en realidad depende de la asignatura, depende del nivel, depende de los competencias que quieres trabajar. Yo casi preferiría que el cirujero que me va a operar no consulte a internet como está haciendo. Quiero decir, hay situaciones en las que tú no puedes depender de que no se sepa bien contenido muy teórico y en el que implica mucha memoria. Pero claro, eso es una aplicación muy concreta. Otro a lo mejor no necesita ese conocimiento tan profundo, pero sí otros. Por ejemplo, la habilidad para buscar información, para recuperarla y para gestionar eficientemente. Un alumno de doctorado no tiene las mismas necesidades que un alumno que a lo mejor es egresado y que luego el resto de su vida a lo mejor va a dedicarse a hacer un determinado trabajo, pero no necesita eso siempre. Entonces, al final lo que decía Pedro, yo creo que la evaluación no es buena o mala. En realidad, lo que se tiene que estar es adaptada. Y yo ahí sí que quería decir algo que me contaron hace mucho tiempo. Esas son tres palabras que yo creo que a veces se nos olvidan. Dentro del mundo de innovación, de querer innovar y ser innovadores en ese sentido, se nos olvidan tres cosas que creo que me he contado en un curso hace ya casi... Conmigo llenó unos cursos que dio hace muchísimo tiempo y me dijo tres cosas. Una, la evaluación tiene que ser múltiple, continua y formativa. Y si no lo es, no es evaluación. Múltiple en el sentido de que debes explorar distintas habilidades y cobró más sentido después cuando nos hablan de competencias. A lo mejor es muy oído lo que estoy diciendo, pero es que creo que a veces se nos olvida. Continua en el sentido de que debe ser no parcializada, que es lo que a veces se entiende por continua, sino continua en el sentido de verdad. Es decir, si después de evaluarte en ese proceso llegas a comprender los conceptos posteriormente, no es que recuperes, es que has alcanzado los contenidos en un momento posterior. Ya está, continuidad. Y formativa, que a mí me parece que es lo que siempre se nos olvida. La evaluación para mí no tiene sentido si no se devuelve al alumno. Es decir, si no es capaz de modificar aquello que no he incorporado en ese momento, pero que puede incorporar posteriormente. Si preguntamos cuántos de los test se les devuelven a los alumnos para que vean las soluciones, puedo tener mi contexto, creo que poco, porque claro, los pools de preguntas son limitados y porque al final los alumnos no son tontos y buscan las preguntas y se las saben. Entonces la finalidad, de luego no deberían depender sobre un test, porque ya sabemos un poco lo que va esa preparación. Pues yo creo que a veces, simplemente cuando pensásemos en si cuando hacemos evaluación tenemos estas tres cosas, estaríamos ganando mucho. Bueno, Raquel. Bueno, buenos días. Y gracias por invitarme a esta mesa redonda tan interesante, que creo que estaríamos horas y horas hablando sobre este tema y más aún si pudiéramos hablar a la vez efectivamente con los estudiantes. Pero yo quería empezar por lo último que ha dicho Jesús, porque yo una de las cosas que tenía apuntadas es que creo que el reto es evaluar para que aprendan, para aprender y no solo para calificar. Y ahí está la dificultad en realizar pruebas que efectivamente puedan servir para no solo medir el grado de conocimiento o de adquisición de competencias, habilidades, entendimiento, comprensión, todos los niveles de aprendizaje que se estén trabajando en cada prueba, que tienen que ser diferentes en función de la asignatura y en función del momento. Eso es así, es inevitable. Y fuéramos capaces de llevar a cabo esa evaluación para que sirviera eso, para un aprendizaje. Y efectivamente, cuando más se aprende es cuando tú has intentado explicar algo, lo has hecho, lo has escrito, lo has explicado, lo has desarrollado y te dan un feedback efectivamente y ves qué has hecho bien, qué has hecho mal y aprendes de eso y entonces mejoras y continúas. Eso sería lo ideal. Yo creo que todas sabemos en qué momento y cómo podríamos llevar a cabo eso y por qué no lo hacemos cuando no lo hacemos. Creo que eso es obvio, lo habrá decirlo, pero realmente ese debería ser el objetivo. ¿A la vez tiene que servir para calificar? Sí, tiene que servir para calificar. No nos queda más remedio, pero hay muchas maneras de hacerlo que sean no solo útiles, sino que además sirvan, como dice Teo, para que se sientan orgullosos de lo que han hecho. Pero es verdad que eso llevarlo a práctica, esto es muy bonito, pero hacerlo en el aula real es complicado. Pero, y volviendo un poco a lo que decía, es de si memorizar, no memorizar, ya no es solo memorizar, hay cosas que hay que memorizarlas. Yo doy clases de geología y es que el vocabulario en geología es un vocabulario diferente, propio, que hay que aprender qué significa, porque si no sabes qué significa una corneana, pues entonces apaga y vámonos. Y es lo que hay. Eso no significa que nos quedemos en ese nivel. Bueno, depende de la asignatura. Hay un primer nivel de aprendizaje, luego ya lo entiendes, lo aplicas, y el último nivel, como todos sabemos, es que lo explicas a otra persona y entonces es cuando más lo aprendes. La idea sería diseñar pruebas que permitieran alcanzar el nivel en cada asignatura, en cada curso. Tiene que ser distinto y a lo largo del grado, bueno, pues llegar a ese máximo nivel de conocimiento. Pero yo creo que realmente el reto es cómo llevar a cabo eso en cada una de nuestras asignaturas, efectivamente probando distintos tipos de pruebas a lo largo de nuestra experiencia, preguntándole a los estudiantes, sin duda, qué es lo que les ha servido, qué no, qué cambiarían. Obviamente esos estudiantes que te responden ya no van a estar al año que viene, pero da igual, aprendes y lo aplicas al año que viene. Y intentar ir introduciendo nuevos sistemas de evaluación, pues depende de la asignatura. Yo tampoco soy gallega, pero es que realmente es así. Yo creo que generalizar, como decía, si hay pruebas buenas, pruebas malas, no las hay. Tenemos que adaptarnos también a la asignatura, a los estudiantes y al momento. Gracias. Gracias, Raquel. Simplemente antes de dar paso a Belén, aclarar una cosa, que es el tema de memorizar, que siempre genera esa controversia. Y a lo que me refería sobre todo es que uno acaba sabiéndose el concepto si lo utiliza mucho. Entonces, ese cirujano que decía Jesús, normalmente ha hecho 300.000 operaciones antes y tiene una práctica, y entonces no le hace falta memorizar esos conceptos, ¿no? si los usa mucho repetidamente, ¿no? Es verdad que tendrá algunos conceptos que, evidentemente, básicos... No dejarías entrar en un quirófano a alguien que no los tenga ya memorizados. O sea, no puedes esperar a que aprenda. Obviamente va a aprender con otros medios, va a aprender con el cadáver, etcétera, etcétera. Pero no puedes esperar demasiado a que aprenda, porque es que no tiene tiempo. Entonces, es lo de siempre. O sea, hay ciertos conceptos que tienes que memorizar. Es verdad que, claro, la memoria es la que hace mucho mejor cuando vas comprendiéndolo, cuando tú sabes el trayecto de un nervio y lo entiendes, pues la memoria ya funciona de otra manera. Pero que dirías que tienes cierta capacidad de memoria. Otra cosa es para otras, por ejemplo, lo que dices tú. Pues es que me da igual no saber eso. ¿Por qué? Porque en un momento dado lo busco y para mi trabajo cotidiano, que es la clave, no me hace falta. Pero sí es verdad que yo creo que tiene que estar... La historia es que esté adaptada a la necesidad de la estructura de la competencia. Perfecto, genial. Muchas gracias, Jesús. Belén. Buenos días y gracias por invitarme a esta mesa. Bueno, yo a lo mejor, por ser de la Facultad de Comunicación, voy a tirar de la palabra que llevo a mi facultad. Creo que falta en muchas ocasiones comunicación. Una de las cosas que veo que los alumnos demandan, y lo veo sobre todo, es ir a clase en cuarto. Y en cuarto no paran de decirme, he hecho seis veces el mismo trabajo. Para diferentes asignaturas. O sea, esto se genera, se crea ya casi un modelo fordista. O sea, cada uno se especializa en... Yo hago la parte teórica, no te preocupes. Yo hago la... Creo que falta comunicación entre el profesorado, no solo entre los profesores que dan tu materia, sino toda la transversalidad que puede tener para que no estemos todo el rato preguntando lo mismo y que haya más mesas, no de lo como esta, sino mesas de trabajo colaborativo de profesores en los que valoremos si lo que estamos haciendo está bien o está mal. Por ejemplo, en mi universidad, perdón, en mi facultad, he visto cómo se hacen exámenes de redacción periodística tipo test. Entonces, a mí me duele. Pedro ha dicho, todos están bien, pero tú lo has dicho en modo gallego que depende para cada modelo. Pero creo que también falta una parte formativa de los profesores bastante importante. Y con esto no estoy criticando a la universidad, todo lo contrario. Creo que el equipo nuestro y todo lo que está haciendo la universidad, que no paramos de tener cursos, creo que es alucinante. Pero también veo que siempre estamos los mismos. O sea, yo tengo cantidad de certificados, por así decirlo, pero no veo que haya otros compañeros que piensen... Esta parte también es importante. Muchos de los profesores que me rodean son expertos, no. Lo siguiente, o sea, son sabios, son prestigiosos en la materia que dominan. Pero luego les falta esa parte de formación, de cómo llevar al alumno, de cómo hacer que esas competencias, que parece que las ponemos en la guía de los docentes, como que hay que rellenar, es un hueco que hay que rellenar, nos vamos al hueco y decimos, venga, por la 4, la 6, la 12 y la 23, que parece que suenan bien. Y nadie se las lee cuando está pensando la guía docente. Entonces, creo que falta esa comunicación, creo que falta ese valor que hay que darle a las competencias. Es ahí donde está la clave. Esto es como hacer... Todos somos los PDIs, somos profesores, personal, docente, investigador. Un investigador, cuando hace una investigación, lo primero que hace es plantear un objetivo, plantear su problema de análisis, piensa unos objetivos, que serían esas competencias, piensa una metodología, que serían las herramientas para llegar a esas competencias, y luego llegan a unos resultados. Es la misma estructura. ¿Por qué sabemos investigar y por qué no sabemos comprobar? Si tengo estas competencias, ¿cómo mido estas competencias? Entonces, ahí a lo mejor es necesario también flexibilizar un poco la guía docente, que nos exige unos parámetros, o más que flexibilidad, yo sí que me encuentro en algunas asignaturas donde el profesor responsable es el de más, lo que voy a decir es políticamente incorrecto ahora mismo, ¿vale? Iba a decir, esto no se está grabando, pero sí. Pero ahí, la vieja escuela muchas veces, a lo mejor hay que escuchar a la gente joven que viene con muchas ganas de decirnos, si me ha ocurrido que podríamos hacer este tipo de proyectos, donde combinamos tres asignaturas, y no, estamos muy agarrados a... Yo soy de muchos profesores que están agarrados a la tiza. Y un día te meten en un cajú. ¡Wow! Está bien, ¿vale? Pero, démonos que haya mucha más comunicación y que se pueda desflexibilizar esa guía. Los exámenes, pues a mí es que los exámenes me duelen bastante, porque esa parte memorística, yo entiendo lo que dice Carmen, entiendo lo que dice César, pero muchas veces el alumno ve un examen como algo de memorizar y que a los tres días resetea, con suerte que le quede tres días la información. Yo diría la media hora ha reseteado. Entonces, es muy complicado llegar a... Y la palabra es comprender, es no más que aprender, comprender. No memorizar lo de los autores. Sí, está claro, pero a lo mejor les doy un documento con todos los autores que les sirva de chuleta para que sepan dónde tienen que ir en cualquier momento. No que tengan que estarse aprendiendo fechas. No voy a decir que Wikipedia es mi amiga, porque no es mi amiga, pero Internet está ahí. Tengo que enseñarles a utilizar bien el Internet para ver dónde encuentran bien la fuente. Por tanto, creo que sí, que se podrían hacer proyectos colaborativos entre diferentes materias. Los tipo test, pensad muy bien, ¿por qué hacemos tipo test? Yo voy a ser muy clara, por lo menos en comunicación, por la ratio que tenemos de alumnos. Porque un profesor no puede, no puede. Puede, puede. Puede, si pudiera dar la evaluación cuatro meses después. Si todas las semanas, como se debería hacer en redacción periodística, yo cuando la doy, todas las semanas les pido a los alumnos que me escriban una noticia. Si tengo un grupo de 100 alumnos, todas las semanas tengo 100 noticias que evaluar. ¿Qué hago? Pues en cada noticia voy a evaluar una cosa. No puedo evaluar en todas todo, porque moriría. O sea, eché la cuenta una vez y no sé a cuántas horas salía por el ratio que tengo. ¿Puedo hacer los profes? Muchos. Tengo que vivir y tengo que investigar un test. ¿Estoy cubriendo las competencias del alumno? No. Y creo que es que, de verdad, que es que yo la primera diapositiva que pongo a los alumnos es, venidos a mi asignatura, estas son las competencias que vais a sacar cuando terminemos. Que es como competencias y estoy en cuarto, cuando doy clase. Nadie nos había hablado de competencias, perdona. Pero si es el contrato que tienes firmado con el profesor. No sé, me pasa como con César, que tengo muchos dilemas. Tengo muchos dilemas. Yo he marcado casi todas las cosas, igual que casi todos los compañeros. Porque creo que necesitamos, para cada momento o cada tema o cada partícula, se va a necesitar una herramienta diferente. Y tenemos que enseñar a los alumnos a trabajar en equipo, a trabajar en lo que les van a pedir allá afuera. Aquí vienen a ensayar. Aquí es ensayo y error. Allá afuera ya no van a poder fallar. Bueno, pues que sean capaces y competentes. Sé que ahora vas a decir que tú no habías dicho eso. Pero yo te he dicho del micro. Adelante, Pedro. No, no, tranquilo. Pero sí voy a comentar alguna cosa de las que has dicho. Muy brevemente. Yendo a hacerlas un pelín en el tiempo. Comentaba Raquel y yo creo que la dificultad de la evaluación formativa. Porque realmente lleva mucho tiempo. Entonces, ahí corremos un riesgo. Y es que como lleva mucho tiempo y hay poco tiempo, pues que se hagan muchas pruebas teóricamente de evaluación formativa, pero que en realidad sean pruebas que someten a la evaluación formativa. Afortunado, desgraciadamente, pero es un hecho. Nos movemos por incentivos. Y los doctores, para los que no lo sepan, pues, si les das un incentivo para hacer cierta cosa, y a veces son cosas muy peregrinas, las hacemos. No hay incentivos para hacer pruebas formativas de calidad. Pero, en general, para dedicarse a la docencia con mayor calidad, a pesar de lo que pueda aparecer por el entorno en el que estamos. Al menos esa es mi opinión. Bueno, en cuanto a la evaluación, precisamente, ¿en qué debería consistir? ¿Qué ha surgido? ¿Qué es lo que evaluamos? Pues, yo creo que hay esencialmente dos cosas. Una es evaluar la capacidad que tiene el alumno. Y otra es evaluar, pues, su aprendizaje. Si realmente ha aprendido algo. Y yo creo que muchas veces, entre las cosas, porque es más fácil, evaluamos la capacidad. Entonces, llegamos a hacer, desde las aberraciones, como quitar puntos si lo entregasen la fecha adecuada. Eso, evidentemente, no está midiendo ningún aprendizaje. El que sepas hoy o sepas dentro de una semana adquieras cierta capacidad dentro de una semana, no va a valer igual. Pero, sin embargo, la limitación de medios hace que o lo tienes hoy, porque esta semana es la que te tengo que corregir esto, te voy a quitar puntos. Y ahora sí, yendo a algo que comentabas, vuelvo a incidir en que, cuando hablamos de los exámenes o cuando hablamos de los test, es, tenemos ideas preconcebidas de las que nos estamos recibiendo, ideas muy compartidas, porque la mayor parte de las veces un examen es un examen de teoría donde se evalúa, como decía César, memorísticamente cosas, y eso, según qué contextos, pues, es lo más interesante. Pero un examen no tiene por qué ser eso. Un examen, para mí, es someter a una prueba de evaluación al alumno en el que evalúo a ese alumno y en ese momento, en ciertas condiciones, y esto puede ser en un laboratorio, donde durante un par de horas tiene que hacer cierta práctica delante de mí, entre otras cosas, porque así me aseguro de que realmente ese alumno, igual que cuando va a examinarse de conducir, en ese instante sabe conducir. Puede haber dado 500 clases de conducir y ha hecho muchas prácticas, pero yo quiero ver que hoy, delante de mí, ha adquirido esas capacidades. Entonces, exámenes hay de muchos tipos. Entonces, como le llamo exámenes a algunas cosas, como ustedes que estoy comentando, me rechina cada vez que hablamos de exámenes porque se supone que son de cierto tipo, igual que los test, y con esto termino. No hemos continuado, para el terremoto, que sepáis que no os habéis perdido nada, os hemos esperado. Y nada, estaba terminando, estaba comentando ese problema que yo entiendo que ya comentaba en mi primera intervención, de tener ideas preconcebidas de qué es una prueba de examen o una prueba tipo test, aunque, y en el interín me estaba comentando con Belén, lo comprendo, porque es verdad que está muy extendido. Yo ya he comentado antes que lo he sufrido hace varias décadas cuando era estudiante, el que se entiende que un examen es un examen memorístico donde te preguntan cuatro cosas que tienes que ver el cara ahí. Y un examen tipo test es un examen normalmente infumable, mal realizado, salvo en algunos casos. Entonces, entiendo que esos dos términos estén tan, tan desprestigiados, pero simplemente digo que no tiene por qué ser así, que hay formas de hacer buenos exámenes y buenos test en algunas asignaturas, en algunas partes de alguna asignaturas cuando conviene. Y nada más. Perfecto. Raquel, ¿quería intervenir? Sí, brevemente. Yo en realidad a lo que me refería, cuando digo que tenemos dificultad para llevar a cabo un sistema, un sistema de evaluación más formativo, más variado, más interactivo, etcétera, etcétera. En realidad me refería a los grupos, al tamaño de los grupos. Me refería a que tenemos grupos muy grandes. Yo tengo la suerte de tener un grupo de cuarto de una adaptativa que son 22 y con ellos hago muchas más cosas y con los otros que son muchos más, pues hago menos porque no me da la vida para más. Entonces, me refería a eso. La interacción es mucho más sencilla también cuando tienes un grupo pequeño y, pues eso, pues corregir todas las pruebas, devolvérselas, explicárselas, etcétera, etcétera. Me refería a eso y también estoy de acuerdo con Belén en que nos falta formación como docentes porque nos formamos como investigadores para acceder a la plaza que sacamos, etcétera, incluso para promocionar y efectivamente no nos formamos como docentes a no ser que queramos formarnos. Ahí entraría el tema de los incentivos. Para mí el incentivo sinceramente es mi vocación, querer hacer las cosas bien y los estudiantes, el feedback de los estudiantes del día a día y de posteriori. A mí la gente que creo que los incentivos obviamente funcionan, son incentivos y funcionan, pero últimamente se llevan muy al extremo y entonces hay gente que solo hace cosas cuando hay un incentivo detrás y muchas veces cuando el incentivo es económico. A mí eso, sinceramente, bueno, no lo comparto, no me gusta y creo que se pervierte el sistema. Entonces, a tener su incentivo y a continuación se ha pervertido y entonces la gente hace cursos porque da puntos y no voy a decir para qué programa, etcétera, etcétera. Entonces, al final, mucha gente efectivamente no hace cursos para formarse, hace cursos para tal y se desprestigian los cursos también. Entonces, es un círculo vicioso muy peligroso. Creo que el incentivo tiene que estar en nosotras mismas, la verdad, y en los estudiantes. Perdona, solo por agotar, comparto la filosofía de lo que estás diciendo, pero es un hecho que mientras que haya incentivos para unas cosas y no para otras, precisamente porque somos así, como yo creo que estamos de acuerdo, pues la docencia no va a avanzar porque no podemos esperar que la gente cambie y que todo el mundo deje de seguir esos incentivos que no se ponen para la docencia y para otras cosas. Contexto un poco a todos, ¿vale? Pues comentaba Pedro al principio el tema de que todas las pruebas son válidas y en cierto modo estoy de acuerdo pero tienen que estar enfocadas de la manera adecuada y explicadas bien a los estudiantes. Oye, te voy a evaluar de manera teórica o con un tipo test porque quiero que sepas esto antes de que empecemos con las prácticas. Un ejemplo de ello. Quiero que sepas muy bien esta base porque como no estés al día ahora te vas a pegar un batacazo. Explicar las cosas, la comunicación a mí me parece fundamental y justamente hace dos días le estaba dando la charla contraria a los estudiantes porque al aumentarnos oye, que los profesores también son personas. Pues va para vosotros ahora. Oye, los estudiantes también son personas. Nos podéis explicar cosas. Oye, que entendemos. Entendemos más de lo que parece. Entonces, es la sensación que me da a mí. Oye, pues será que desde fuera parece que no nos estamos entrando a nada. Pero de verdad, podéis acercaros a la gente, a los estudiantes y explicarnos las cosas. Vale. Decía también, Carmen, que en medir la teoría es algo fundamental para saber si se han interiorizado los conocimientos. estoy de acuerdo, pero justamente por lo de interiorizar los conocimientos. No sé hasta qué punto una prueba teórica en la que te la pongan así directamente sin explicarte y es básicamente si yo no estoy entendiendo por qué me estás evaluando de esta manera, es muy probable que lo memorice, lo vomite y a la media hora, a los dos días o lo que sea, lo borra de mi cabeza porque no me parecerá tan importante. Realmente, lo que sí que es fundamental es que se le explique al estudiante algo teórico, una base, se le puede evaluar de esa base en ese momento, un ejemplo vaya de una asignatura mediante práctica y luego, oye, te voy a evaluar de esta manera por aquí, con práctica, con este proyecto, con demás, porque al final yo creo que justamente cuando se lo explica y cuando después de explicarlo tiene que utilizar ese conocimiento de manera práctica en ese proyecto es cuando realmente estás interiorizando las cosas. Memorizar ciertas cosas es fundamental, estoy de acuerdo con Raquel y con César con el tema de la jerga, o sea, a mí la jerga me parece muy chula, o sea, estoy en la oficina y escuchar a mi jefe en vez de hablar de ese enchufe, decir que este es el conector de R no sé cuánto con el código 23, 24 y este es de la... Pues eso me parece que es también queda... O sea, es muy gratificante y para algunas profesiones es fundamental, vaya, que si no sabes lo que es esto pues no puedes trabajar con ello. Entonces, como resumen, comunicación me parece que es fundamental y pedir feedback, bueno, si soy un fan del feedback, el feedback al final, de verdad, estamos deseosos de dar feedback y aunque estemos muy ocupados porque realmente todos estamos ocupados, en algún momento puedes enganchar a un estudiante, a alguien que te parezca que está más dentro de la clase o que está más interesado por este tema y preguntarle, oye, ¿tú crees que lo estoy haciendo bien de esta manera? ¿O que de verdad que no va a ir a malas muchas veces y va a servir para mejorar tanto vosotros como para nuestra formación y nuestra evaluación? Que al final, yo creo que compartimos unos objetivos comunes muchas veces y que el sistema mejore, nos va a servir tanto a los docentes como a los estudiantes. Y ya. Gracias. Jesús. Sí. Ahora. La verdad es que me tiraría horas al rato con vosotros. A ver, voy a intentar seguirlo porque ya sé que hay poco tiempo. Básicamente, cuatro cosas. Una, yo creo que ahora se dice mucho esto de que el lenguaje es performativo. Bueno, pues voy a hablar del lenguaje. Yo creo que deberíamos dejar de hablar de evaluación y confundirla con calificación. Y de hecho, deberíamos utilizar dos palabras separadas. Ya sé que la evaluación es acreditativa, es decir, tenemos que decir si habéis superado ciertas competencias los alumnos y en esa es la parte en la que efectivamente damos un número, es lo triste, deberíamos dar una hoja así larguísima llena de competencias, pero damos un número que no quiere decir gran cosa. Y luego he tirado de otra parte que yo insisto que es la fundamental, es la formativa. La evaluación no debería ser de evaluación, son herramientas de evaluación para ayudar, para que estar integradas dentro de todo el proceso formativo y cobran sentido dentro de todo el proceso formativo. No como una cosa clara de ahora de repente hago un examen, ahora de repente te pongo una nota, sino que es algo que, y claro, esto implica obligatoriamente feedback, es decir, cuando te haces un examen tienes que recibir en qué has fallado. Y entonces ahora voy a la otra parte. He entrado en el coste de oportunidad que tú mencionabas antes, que me ha encantado, porque me parece que es fundamental entender que efectivamente estamos teniendo una parte formativa para vosotros en base a esto. Es que no puedo asistir porque es que pierdo clase. Pero es que además tiene otra dimensión. Nosotros, por ejemplo, hacemos examen de problemas y luego hacemos un examen, bueno, el señor de pie estadística, hacemos un examen en el que tienen que hacer un análisis real, más o menos real por el monto de recursos con R, y nosotros hacemos dos cosas. Una, la corrección del examen se la devolvemos, o sea, como lo podemos a cada uno, volvemos a clase, venid a clase, vamos a comentar los problemas, vamos a ver las dificultades que habéis tenido, les ponemos en el fuego donde han fallado la mayor parte de ellos, cuáles son las herramientas para corregir, etc. ¿Sabes qué no existe? Porque han suspendido. En el caso del código, les devolvemos a traer el campo del código con corregido a cada uno con todos nuestros comentarios. Eso supone realmente casi tanto tiempo como el tiempo que me dice la universidad que esté dedicando a mi tarea. ¿Cuál te lo lee? No más del 20%. ¿Por qué? Porque ya lo he superado, ya tengo en mi nota la formación, digamos que se pone ya en un segundo lugar. Y es normal, yo lo entiendo porque en el fondo os llevamos entrenando desde primaria a ese juego. Yo creo que ese es uno de los desafíos. ¿Cómo rompemos ese juego y nos hacemos llegar a esta idea de que o conseguimos que de verdad esas herramientas todas formen parte de la formación o si no, pues son meramente sacar números y ponerlos en una hoja que digan que tú eres ingeniero. Pues yo creo que eso no sé, sinceramente no sé muy bien cómo romperlo porque ya digo que me he topado con ello a pesar de intentar esa parte formativa. Y yo creo que la clave es eso. Muchas herramientas formativas y obviamente requieren recursos humanos porque esto implica mucho tiempo pero también recursos físicos. Porque cuando quieres hacer esto sí, estupendo, vamos a llevarlo a su laboratorio a 90, nos podemos pasar tres semanas evaluando. Pues al final es un es un entrar en conflicto y alcanzamos un equilibrio que ofrece. ¿Dónde se optimiza? En los test. Es más, a nosotros en medicina que comentábamos ¿Por qué me gusta tener los test? Porque es óptimo. Yo lo cojo, lo meto, lo meto, lo me modifico y lo reguito. Mañana bueno, mañana es otra cosa. Ya tengo una puntuación que además he entrenado porque me estás entrenando para un test. Entonces, ahí estás perdiendo muchas cosas, claro. Estás perdiendo un montón de habilidades que obviamente se intenta trabajar en otros aspectos pero si solo haces test pues solo tendrás esa parte cognitiva. No sé muy bien cómo se puede solucionar si no es... Pues si hay terminación vaya en ese sentido. Es decir, conseguir esa parte formativa optimizando los recursos de los que disponemos. y bueno, ahí es donde está la parte creativa del asunto. Teo y luego Belén. Una idea que se me ha encendido según lo ibais diciendo. Nos hicieron una pregunta ayer acerca de si debería la universidad educarte con las herramientas que utilizan las empresas. Pues, yo creo que en cierto modo es un atractivo el... Oye, te voy a explicar que los comentarios que te voy a dejar después de la corrección son los que realmente te van a marcar la diferencia entre un profesional normal y un profesional de verdad. también justamente engancharles con el tema de la comunicación. Y vais a decir, ostras, pues lo voy a decir y no me hacen ni caso porque cuando ya lo voy a decir ya están recogiendo las cosas. Pues, por ejemplo, dejarlo en... en la virtual, ser pesados con ello porque, bueno, lo de ser pesado funciona. A mí me funciona muy bien. Pues, por ejemplo, si yo no he asistido a la clase en la que has dicho oye, es muy importante el feedback que yo te voy a dar y va a existir esto y tampoco me lo comentan mis compañeros, pues yo, por muy implicado que esté con la universidad, es muy poco probable que me llegue a mí ese mensaje y es muy poco probable que asista a esa recepción de feedback. Entonces, una mezcla de las dos cosas yo creo que puede ser positiva. Gracias, todo. Belén. La solución yo creo que está complicada, pero, muy complicada, pero sí que, según me estáis hablando, me ha venido a la cabeza nosotros también somos evaluados. Nosotros, al final de curso, también somos evaluados y somos evaluados por los alumnos. ¿Con qué os quedáis? ¿Con el 4,2? ¿Con el 3,7? Hacemos mucho, estamos en el mismo lado. Es decir, creo que falta también que hubiera alguna metodología, alguna fórmula para que el alumno pueda, de manera cualitativa, decir qué es lo que le ha gustado. No, un test, volvemos a un test, un test que me diga con escala de Likert estar de acuerdo con que el profesor llega puntualmente a clase sí, estoy de acuerdo, medianamente de acuerdo, llegó un día tarde así que le voy a poner un 2. Si partimos de ahí, ya estamos en un bucle, estamos generando todo el rato unas sinergias bastante complicadas. Para que yo mejore, tengo que saber lo que el alumno necesita, lo que dice Teo, que le preguntemos. Vale, tú le puedes preguntar a uno o a dos alumnos. Yo sí que es verdad que cuando termino cada asignatura, a los alumnos les pido una memoria, una memoria de que me cuenten qué les ha aparecido la asignatura, qué cambiarían, qué mejorarían y todos los años voy aprendiendo. ¿Qué pasa? Que muchos, ay, tu asignatura es maravillosa y por mucho que yo me comprometo a decirles que yo no leo eso, y os lo juro, aquí en directo que se está grabando, yo no leo esas memorias hasta que no están calificados. Vale, es decir, pueden poner lo que quieran que no voy a decir ¡ah, qué fuerte! Hasta le pongo un cero porque mira lo que me ha dicho. O sea, la cosa es ir aprendiendo y generar esa cultura de mejora entre todos. Yo con los... Sé que a lo mejor me estoy saliendo un poco de lo que es la evaluación, el repensar la evaluación del alumnado, pero es que también a lo mejor hay que repensar la evaluación del profesor para ver qué estamos haciendo bien o qué estamos haciendo mal. Y es que esto, repito, es una sinergia, es un equipo. El profe no funciona si los alumnos no funcionan y viceversa. Entonces, creo, y aquí voy a criticar un poquito al sistema, creo que esos test que se les pasan a los alumnos no llegan a poder darnos ese feedback que necesitamos por lo menos los profesores. se quedan muy cortos, por no decir que ese feedback los alumnos los tienen que marcar en el test cuando se han dado cuenta que llegan las notas y para poder ver tu nota rellenas, ni mirar la pregunta ni nada. Yo también lo haría, si estoy esperando saber mi nota, le pongo a todo cuatro, le pongo a todo tres y no me planteo lo que estoy, no sé, dos preguntas abiertas, no pido más en ese tipo de test para que veamos si lo que estamos haciendo o que estamos hablando de esto, de evaluación, calificación, un alumno tiene un 3,9, otro tiene un 7,2 y cómo evalúo eso, pues también quiero que se evalúe. Sé que estoy abriendo ahí un tema que no estaba en la mesa, pero cuando hablamos de repensar la evaluación, creo que para poder repensar la evaluación del alumno, primero tengo que repensar mi propia evaluación y auto evaluarme y evaluar y que ellos me digan lo que necesito. Ahí lo dejo, lo siento. Gracias, bien. Jesús, Raquel y Carmen y quería pasar a otro tercio, pero va a ser difícil porque estáis, todas las situaciones son muy interesantes, así que es verdad que me va a costar no verme, pero está todo muy interesante, así que Jesús. Sí, pues nada, muy bien. Precisamente lo que estás comentando de que esa herramienta es inútil y no sé por qué no gastamos dinero en ella y no sé si os ha llegado una felicitación seguramente estos días del rector, de las evaluaciones, etcétera, etcétera. Yo dije, vaya, qué sorpresa, fui a verlo, lo había contestado un 15%. No vale para nada, o sea, no nos está siguiendo. Una. Dos, yo sí que les hago luego ese tipo de evaluación y además les hago preguntas incluso abiertas para que hagan una evaluación un poco más cualitativa y otras preguntas más de cómo creen que les ha ayudado a mejorar en competencias, si creen que eso les va a ser útil en el futuro, en qué medida están realizados con la asignatura, etcétera, etcétera. Pero, ¿cuál? No, digo, fíjate, lo interesante en realidad, aparte de hacerlo o no hacerlo para mi propio, para poder aprender, es que se lo devuelvo a ellos, pero a los del año siguiente. Claro. Y las recomendaciones que hacen los alumnos ese año para el año siguiente son valiosísimas, las hay positivas y las hay negativas. Por ejemplo, yo recuerdo siempre era que decía aguantad, aguantad, que al principio no se entiende nada, es biostradística, no se entiende nada, pero al final todo cobra sentido. Y dije, es que digas un alumno, a mí me ha ayudado mucho en la primera clase porque es verdad que es una asignatura en la que la gente de mi ciudad le tiene mucho miedo. Entonces, yo creo que efectivamente deberíamos integrar este tipo de evaluación y además devolvérsela también otra vez a los alumnos para que vean que de verdad los que han entrado antes ya han pasado por eso y de alguna manera le dan un feedback previo que es algo, yo creo, muy valioso. Raquel. Muy brevemente, porque efectivamente yo creo que no es el objeto de esta mesa y puede derivar en un tema que no es, pero las encuestas de evaluación docente es un mínimo que tenemos que cada uno o quien tiene interés por conocer otras cosas de sus estudiantes hace otra encuesta a su grupo, creo que es evidente y es inevitable porque es un mínimo común a toda la universidad que, bueno, que se intenta mejorar. se ha introducido un campo abierto hace ya dos años que se envía a los profesores cuando los alumnos lo rellenan y se ha puesto a disposición en las encuestas antes de que tenga que ver la nota para que no esté asociada a esa nota, de hecho este año se va a tener dos semanas antes de que acabe el curso con el fin de que los profesores podamos avisar a los estudiantes que están las encuestas abiertas, que las pueden rellenar, incentivarles, instarles a rellenarlas sin esa presión de ver su calificación y eso se lleva haciendo desde hace tres años se les envía un correo se les dice que ya están disponibles que las pueden ver y ahora se va a adelantar todo eso dos semanas. La idea es que efectivamente no esté ligado a ese momento de ver las calificaciones pero es la manera de que la participación aumentara en su momento y efectivamente no siempre la participación es óptima especialmente cuando hay un problema con la app de la universidad en la cual no se muestran las encuestas y los propios alumnos se avisan unos a otros de que si ven las calificaciones en la app no les sale la encuesta y se llevan de ella entonces eso es un problema que hubo el año pasado que ya se ha solventado pero si los alumnos no entienden que rellenar esa encuesta a nosotros nos resulta de utilidad porque es verdad que las preguntas pues no serán maravillosas son un compendio entre que contesten o que no contesten y que se puedan analizar y no y que se puedan servir para lo que sirven entonces ese equilibrio es complicado pero los alumnos también tienen que entender que esa encuesta nosotros la leemos la utilizamos y nos sirve de algo y eso creo que nosotras mismas en el aula somos quienes tenemos que transmitírselo yo se lo digo desde hace 20 años que he estado en esta universidad y les explico para qué sirven las encuestas que nos sirven que hay una que bueno que la información es limitada pero que es útil que nos sirva para nuestra evaluación en el futuro en otros procesos de acreditación de docente etcétera etcétera y les explico para qué sirven entonces creo que todo en todo eso tenemos que estar todas implicadas ellos nosotros el sistema y mejorarlo siempre que podamos realmente es muy complicado hacer encuestas a 45.000 estudiantes y a todos los profesores de la universidad que además sirvan para que tienen que servir que nos obligan a las agencias de acreditación entonces bueno perdón por el rollo pero solo es lo que consta gracias Carmen pues efectivamente estoy con vosotros en que tendríamos que estar hablando semanas de todo esto y que me parece súper interesante todo lo que estáis aportando y me voy a remontar a Belén a Teo con la importancia de la comunicación que es fundamental la comunicación es esencial y ahí quiero llamar un poco la atención de los alumnos yo soy muy pesada se lo digo a mis alumnos el primer día de clase y le hago una presentación el primer día súper estricta de todo de las letras del juego como yo le llamo porque se van a medir determinados conocimientos determinadas capacidades cómo lo vamos a evaluar qué es lo que vamos a intentar lograr con cada uno de ellos y me dedico una sola jornada solo exclusivamente a explicar esas reglas del juego me encuentro con que muchas veces los alumnos el primer día no vienen ¿para qué? si los primeros días prácticamente no son para nada y yo digo es el día más importante de toda mi asignatura es el día en el que te voy a contar cuáles son las normas de por qué tenemos un acuerdo entre vosotros y yo para llegar a que tengáis un conocimiento que me parece que es fundamental entonces como sé que los alumnos muchas veces el primer día no llegan el segundo día que yo hago un poco tipo telenovela repito brevemente en este caso todo lo que es el primer día y así lo voy uniendo día a día hasta que se les quede para que interioricen todo lo que tengo que comentar con los alumnos entonces el tiempo es muy escaso tenemos muy pocos días yo me pongo a contar yo hago mi planificación de la asignatura y a veces me toca un día festivo a veces no me planifico la asignatura milimétricamente al día y me trae que ajustar al día y entonces yo lo que le pido a los alumnos es que el día que no están pues es que yo tengo que volver a insistir en ese tema que a lo mejor había visto en el tema anterior entonces comunicar es muy importante y que necesitamos tener una relación directa profesores y alumnos porque para ellos es importante y para nosotros también y aprovecho para decir todo este tema de las prácticas que ponemos con la evaluación continua está muy bien pero es verdad que los alumnos lleva un momento en el que están saturados están saturados de prácticas y prácticas y prácticas que tienen que hacer yo me comprometo con mis alumnos el primer día en que casi no les voy a mandar trabajo para casa que les voy a dejar tiempo en el aula para que puedan trabajar de forma que en casa pues tengan que estudiar pero no tengan que elaborar prácticas para mi asignatura porque lleva un momento en el que están tan saturados de todas las prácticas que tienen que realizar que prácticamente no tienen tiempo para venir y seguir ampliando contenidos y materia entonces como las clases son de dos horas yo les digo a mis alumnos que evidentemente los alumnos al principio prestan mucha atención a todos los contenidos teóricos después están más cansados y en ese tramo en el que estamos más cansados en un ambiente más informal empezamos a hacer prácticas y a plantear dudas y a hacer cosas para aprovechar el tiempo que tenemos en el aula porque si no después viene otro profesor también con una serie de conocimientos que tiene que dar y otro profesor detrás y muchas prácticas que tienen que avisar en casa y al final evidentemente están gracias Carmen Pedro muy brevemente por favor era una pregunta para ti más que nada porque me he introducido un asunto que es nuevo y era por saber si venía al hilo entonces me callo un segundo pero quería decir algo y ahora te doy paso soy breve voy a poner un cronómetro vale lo prometo vale decía Belén el tema del feedback que muchas veces no llega ese feedback en informática hacemos una cosa con los delegados y es que los coordinadores hacen dos reuniones al año uno por cuatrimestre y lo que hacemos es rellenar unos formularios entre comillas bueno yo creo un formulario lo envío por mi clase lo rellenan hay poquita participación y se obedece ahí lo mejor lo peor y eso se lo comentaba al coordinador y el coordinador ya se encarga de enviarse a la gente yo creo que es un problema grande el tema de la poca participación en las encuestas grandes y en las encuestas pequeñas y yo creo que al final no se está transmitiendo el mensaje de oye esto realmente es importante esto tiene un impacto esto lo van a leer oye esto y por ejemplo los grupos en los que he estado yo oye que lo he explicado esto va a servir para esto esto va a tener este impacto y creo que eso también es muy importante y creo que recae sobre nosotros o sea los estudiantes no van a ver este directo ahora mismo ni la grabación o sea lo mismo lo ven oye va a estar ahí todo jeje pero no lo van a ver entonces los mensajes que queréis transmitirles no es este el foro para transmitírselo a los estudiantes sino las clases o en el foro o si va a ser importante el primer día del día de la presentación pues enviar un correo oye que es el día más importante venir que os voy a anotar los nombres o os voy a dar un caramelo por ejemplo incentivos xd pues cositas así un minuto gracias gracias Pedro Pedro introduce el tema como varios habéis dicho pues podríamos estar hablando de cada una de las cosas que sale otra hora solo sobre ese asunto y no lo voy a hacer porque una de las cosas que nos habías comentado César si alguna cosa queréis comentar y yo traía una que entiendo que es controvertida hasta cierto punto porque para mí hasta hace unos años pues no no había pensado en esto más que pues en círculos reducidos con compañeros y es la siguiente evaluamos muchas variables a la hora de pensar en la evaluación de los alumnos por ejemplo pues vamos a cambiar esto en la asignatura y luego miramos a ver qué resultados ha tenido eso y normalmente nos quedamos convencidos a veces de que no ha ido bien a veces de que así ha ido bien pero hay una variable que normalmente no tenemos en cuenta y es los alumnos el tipo de alumnos yo hace unos años con un grupo de profesores tuvimos la suerte o la desgracia de tener una misma asignatura literalmente la misma en varios grados distintos y en esos grados pues el alumnado es heterogéneo en cuanto al punto de entrada son alumnos que en un caso pues vienen de selectividad con una nota determinada y otros con otra nota muy distinta debe haber una distancia de hasta 6 7 puntos sobre 14 entonces claro para mí eso fue como una especie de experimento muy interesante porque éramos los mismos profesores dando los mismos contenidos con la misma metodología la misma evaluación y a unos alumnos en el mismo curso académico más o menos un cuatemestre los resultados eran completamente distintos muy distintos ayer de hecho hubo una exposición en la que se tocó un poco esto un compañero que estaba en esta asignatura también creo que esto es importante para mí es importante porque creo que cuando hacemos cambios tenemos que ser rigurosos y más científicos en el sentido de utilizar el método científico a la hora de evaluar qué bien o qué mal han ido esos cambios en función también de una variable y es a qué alumnos se los estamos aplicando y solamente dependiese de la metodología del método de evaluación del profesor pues en un experimento donde todo eso se mantiene constante pero cambiar al alumno cabe deducir que esa variable importa e importa mucho entonces a mí eso me ha llevado en estos últimos cinco años a pensar cada vez que pienso en adoptar cambios en las asignaturas en cambiar algo solo y medir con lo mismo que estaba midiendo antes de introducir el cambio en particular pongo ejemplos porque a mí me ha pasado en el pasado sin cambio de metodología pero ahora evalúo con otra forma de evaluar debido a que la metodología lleva a tener otras calificaciones etcétera hasta qué punto lo que acabe obteniendo a la salida de esa práctica docente me va a alertar a determinar si ha valido o no el cambio metodológico creo que hay que objetivar y hay que estandarizar el método de evaluación para que midamos lo mismo cuando alteramos qué profesor da una asignatura qué metodología se da en esta asignatura creo que esto es importante a mí me da parecido en estos años gracias Pedro fíjate en esa objetivación hay gente que incluso ha planteado la pregunta de quién evalúa y es y es un poco la pregunta que yo también quería introducir porque hay una especie de dicotomía que es que nosotros somos los entrenadores pero también somos los jueces es decir nosotros entrenamos a nuestros alumnos para que lo hagan lo mejor posible durante el proceso de enseñanza-aprendizaje pero luego somos los jueces es como si un entrenador de fútbol luego es el árbitro del partido entonces es muy difícil evaluar y no meter ese sesgo a la hora de diseñar lo que quieres evaluar y hay hay gente que plantea la introducción de elementos externos a la evaluación por ejemplo entonces quería introduciros una una encuesta una nueva pregunta si queréis por el Google Club para saber también así desde la gente de fuera también qué opina ¿quién piensas que debería evaluar al estudiante? por un lado tenemos el propio docente que es lo que suele ser ¿alguien externo estilo TFG? ¿o estilo EVAU? ¿el propio alumno? creo que solo es una solo es una solo es una aquí hay que mojarse ay sí perdón que no no ¿cuál es el código? es el código evalúa urjc claro vamos vale bueno pues ha respondido poquita gente todavía entonces supongo que es que o no no os interesa la pregunta o no sabéis qué contestar le voy a mostrar los resultados porque si no nos quedamos sin tiempo vale los resultados a los de la mesa los tenéis más aquí detrás vale hay un casi un 70% que piensa que el propio docente y un casi 25% otro docente bueno eso tiene difícil implementación pero ahí ahí están están los datos vale muy poquitos piensan que deben evaluarse los estudiantes o o co-evaluación eh opiniones al respecto por parte de la mesa ya había sí vamos vamos con Belén si querías es que esta mesa está apareciendo de gallegos pero es que depende lo sé que depende ahora lo que os pido es un minuto vale porque nos estamos ya sin tiempo voy a ser rápido lo que voy a decir de gallegos depende en función de la prueba que se le va a hacer en unos momentos tenemos que evaluar nosotros en otros puede ser un trabajo compartido y las presentaciones suelo invitar a dos o tres profesores más para que también aporten su parte que el alumno se auto-evalúe creo que es fundamental que vean con una con una rúbrica lo que han hecho o han dejado de hacer y que sus compañeros también compartan y vean lo que hacen otros compañeros además cada vez que hago eso veo que los compañeros suelen ser mucho más críticos de lo que puedo ser yo por tanto eh a mí me ha costado mucho este test y tener que ticar solo una cosa yo necesitaría haber ticado las cuatro ya está ese es mi minuto si si alguien todos vamos a decir depende entonces si alguien tiene algo que no sea depende que aportar probablemente vale Pedro así por orden así pero de verdad un minuto si bueno y antes cuando he expuesto el tema por no alargarme la parte B era justamente esta y yo soy un creyente de que en algún momento tiene que evaluar a alguien que no sea el profesor que han partido de la asignatura de hecho en el pasado esto hace años pues al bueno al presidente rector le he pedido que busque la forma de hacer eso en algún momento o menos en algunos grados estamos hablando en particular de algunos grados en los que yo imparto docencia en los que tienen unas competencias profesionales que están súper estandarizadas nos vienen a evaluar paneles externos pero no sé de calidad que se supone que pueden evaluar todo lo evaluable y sin embargo la evaluación de los alumnos la hace el que diseña la asignatura y el que se la imparte en mi experiencia yo creo que es la de mucha gente hay mil formas de evaluar una asignatura y mil formas de evaluarla y no siempre se evalúan los mismos resultados de aprendizaje y vamos a exigir a los alumnos que salgan preparados para que puedan competir no sé dónde debemos garantizarles que los resultados de aprendizaje son los que deberían ser independientemente del profesor que se los haya impartido César yo también me voy a coger a un minuto nada más si decimos que estamos preparando a nuestros alumnos para el mercado laboral en las empresas en mi caso le van a pedir una evaluación 360 grados es decir una evaluación en la que estén por supuesto el superior pero también los compañeros el equipo la auto evaluación entonces yo creo que efectivamente deberíamos hacer ese tipo de evaluación también en la universidad es decir debemos de incorporar la auto evaluación que me parece es fundamental lo que el alumno sabe de sí mismo la evaluación por pares también pero no nos podemos olvidar que somos españoles y tenemos una serie de rasgos como la competencia la envidia y a veces me he encontrado en el aula cuando yo lo hago yo hago auto evaluación yo hago evaluación por pares y ayer justamente en el máster de protocolo hice esto porque sabía que hoy íbamos a tener la mesa redonda y quería ver que me encontraba porque a veces es verdad que los alumnos también van evolucionando y yo llevo muchos años en la universidad pero los alumnos también evolucionan y los primeros años en los que yo hice una auto evaluación o una evaluación de grupos a otros por pares pues me encontraba que la evaluación no era seria no era seria porque valoraban mejor a sus amigos o valoraban peor a los que no le caían bien pero tengo que reconocer que ayer me dieron una lección y la evaluación que hicieron de las prácticas que habíamos hecho en el aula pues fueron muy correctas muy estrictas muy rigurosas y deberíamos incluirlo también gracias gracias Carmen teo fijaos que esta pregunta sobre todo es más de reflexión porque de todo es que nos hagamos esta reflexión vale yo he votado que el otro profesor o sea el mismo el profesor que se lo prepara porque uy perdona gracias vale pero la que más me gusta pero con un asterisco es la de otro profesor pero tiene que explicarse bien y tiene que a mi si me lo dices así de buenas a primeras me da miedo porque es como ostras me va a hablar una persona externa que no sé exactamente que me va a preguntar que me va a decir me han enseñado no han preparado empiezo a ir a mentirar un poco síndrome de síndrome vamos justo justo entonces creo que se tiene que explicar bien pero es el método más real del mundo yo creo el que más te piden en las empresas o en la vida profesional creo que el autocriterio es muy importante la autoevaluación y de hecho a mí me pasa que por ejemplo dependiendo del tipo de prueba pues por ejemplo yo con mis prácticas los compañeros que han estado conmigo lo saben yo lo primero que hago es decir vamos a por el 10 o vamos a por un 5 y suelo ir a por el 10 y soy muy muy exigente conmigo mismo con mi trabajo y en cambio a mis compañeros no soy tan exigente soy mucho y considero que es mucho más difícil ser objetivo con los compañeros tanto para arriba como para abajo y ya creo más o menos un minuto y medio gracias a usted Raquel bueno yo he votado marca de la opción del mismo docente y creo que en la universidad aunque supuestamente es más objetivo si evalúa a una persona ajena creo que en lo que estamos que es en la enseñanza universitaria y en la que tenemos que intentar no solo evaluar conocimientos sino también competencias habilidades herramientas creo que es mejor que evalúe la misma persona que ha impartido la asignatura y que trabaje en que esa evaluación bueno que sea lo mejor posible con todo lo que me he dicho en esta mesa creo que realmente en lo que estamos otra cosa son otras pruebas otros niveles otras cosas pero en lo que estamos creo que es esa yo creo que esta pregunta se responde mejor si separamos lo que decía antes la parte acreditativa de la parte formativa entonces como a mí la que me importa la parte formativa por eso he dicho que hay otro profesor ¿por qué? porque puede porque por ejemplo es capaz de interpretar que esa es nuestra profesión lo que está pasando en el aula qué tipo de alumnado tiene adaptar los contenidos transformarlo de alguna manera durante el proceso para poder llegar a alcanzar lo que se busca que son las competencias que puedes alcanzar eso no lo puede hacer en una máquina lo otro sí lo podría hacer en una máquina además tiene un problema ¿el mismo profesor o el mismo? no, el mismo profesor el mismo profesor ah, pues me he equivocado pero refería al mismo profesor o sea, el único que pueda adaptarse de esa manera es decir, bueno pero pierde la parte acreditativa porque la parte más objetiva es que un profesor externo evalúe aquí no hay nada de objetivo si en el momento en que ya agresionamos los contenidos ya estamos decidiendo un perfil muy concreto es más, tiene un peligro si establecemos que los perfiles concretos son iguales para todas las facultades establecemos un tipo de uniformización rompemos la diversidad y las empresas necesitan diversidad no necesitan toda la gente formada exactamente igual necesitan a lo mejor distintos prismas con distintas formaciones y que todos mezclados lleguen a encontrar soluciones que a lo mejor con una visión totalmente uniforme de lo que debemos saber o lo que debemos la perdemos entonces yo creo que que los docentes tengamos esa capacidad de maniobra es súper importante para generar la diversidad necesaria y crear un futuro mejor, ¿no? el espectro de los pares es súper útil pero con rúbrica sin rúbrica no funciona con rúbrica estoy totalmente de acuerdo con rúbrica siempre esta pregunta como veis será un poco de autoreflexión quería haceros otra también para plantear posibilidades como estamos hablando de repensar la evaluación en las universidades esto es para que los propios profesores vayamos pensando y también los alumnos qué otras opciones podría yo manejar dentro de mis asignaturas ¿no? y hay alguna que por ejemplo muchas veces no nos planteamos y es qué límite ponemos a la hora de marcar el superado o no superado ¿no? entonces aquí os quería también nuevamente hacer una pregunta por el bucle que es esta y es ¿qué límite sueles poner en las pruebas para superarlas? el límite más comparto vale podemos poner un límite del 100% es decir o saco un 10 o no he superado la prueba ¿no? tiene que estar perfecto puedo poner un límite de 0 es decir la prueba general que eso no creo que sea muy habitual el 50 que es el más habitual y aquí os voy a mostrar los resultados pues tenemos ahí el 50 que es el más habitual pero sí que hay algunos 60 y 70 entonces aquí sobre todo quiero empezar por igual que antes nada son y 57 eso nos quedan tres minutos entonces quería comentar sobre todo quería saber la opinión de Jesús que es muy probable que en situaciones de ciencias de la salud sí que este límite no es el 50 habitual y quería saber su opinión en este caso yo soy poco representativo de lo que pasa en la facultad yo sí que pongo el corte en el 50% aunque cuanto más pienso sobre esto más claro tengo que esto no tiene sentido no tiene ningún sentido quiero decir al final necesitamos llegar a la evaluación por competencias nuevas por todas el 70% de la medicina hay una especie de tradición y yo viví en medicina también de que te tienen que exigir como por encima de la media entonces si no superas ese 70% no has superado cuando en realidad dices qué significa esto en términos de competencia nada porque al final era un test pues sí de competencia cognitiva puede ser de compresión de conceptos puede ser pero estoy perdiendo un montón de vacaciones de nuevo que no tengo entonces vuelvo otra vez a lo de múltiple formativa continua no tiene sentido apoyarlo todo a un corte que puede significar mil cosas en función del alumno yo recuerdo que cuesta mucho sacar un 5 cuando has estudiado y cuesta muy poco sacar un 8 cuando te has preparado los test anteriores por ejemplo Carmen un minuto y yo voy a dar un minuto al alumno para cerrar la mesa como dice Jesús debe ser múltiple entonces en mi caso es múltiple la forma de evaluar y yo creo que tiene que haber un mínimo yo lo que planteo es un mínimo yo creo que he sido la única que he marcado ahí lo del 30 porque ponía límite de las pruebas entonces no es límite para aprobar la asignatura yo para que las asignaturas sumen porque al final es una suma de varias pruebas tienen que tener un mínimo de 30 a mí si un alumno saca por debajo del 3 es que no me interesa es decir no tiene un mínimo en una prueba que es fundamental entonces para sumar es lo que yo hago es por lo que pongo un mínimo pero y creo que ahí soy buena persona porque sé que hay otros que son mucho más eficientes y exigen el 5 pero yo creo que a lo mejor en una prueba en concreto puede no estar inspirado puede tener un buen día pero no bajo de ahí empiezan los alumnos a decirte bueno y yo que he sacado un 2,5 no no lo siento es un 3 y es un 3 y es matemático son las cosas que informa al principio de la clase y es lo que hay una aclaración a esto y ya os voy a dar un minuto a cada uno porque ya nos pasamos de tiempo un minuto a cada uno para cerrar que el que alguien toma un mal día a lo mejor no hay que bajar el nivel sino que hay que darle otra oportunidad ¿vale? a lo mejor seguir exigiéndole un 7 pero darle otra oportunidad para que llegue a ese 7 la oportunidad la tiene en otra prueba César la vida no te da dos oportunidades entonces en esa prueba ha sacado por debajo de tal en esa prueba sabes es que la vida te da la oportunidad que te dan empezamos por Belén vamos de allí para acá y terminamos un minuto de verdad es decir 6 minutos total más o menos quiero que se quede todo el mundo profesores alumnos PAS es muy igual toda la comunidad universitaria con tres palabras comunicación comunicación y comunicación o sea es la clave si no sabemos lo que demandan ni los profesores ni los alumnos es difícil poder evaluar cosas ¿vale? todas las herramientas son válidas todo va a tener ese depende del que hemos estado hablando todo el rato y que aquí venimos a aprender no a la titulitis ni a la calificación del 7 el 9 entonces intentemos entre todos comunicarnos y no pensar tanto en bueno sí los incentivos están estupendos no te digo yo que no pero yo me voy más orgullosa cuando un alumno me dice ole que bien lo has hecho para mí ese es mi incentivo que también me gusta tener dinero por supuesto no soy tonta pero sí que creo que la comunicación tenemos que buscar herramientas para que y esta es una que también es una de las herramientas pero como he dicho es que veo las mismas caras es que a todos os podría saludar por vuestros nombres porque es que todos los años veo a la misma gente hay algo que no estamos haciendo bien que no estamos comunicando bien yo creo que debería ser a lo mejor desde los departamentos que incentivaran más esa comunicación entre diferentes profesores que se acaben un poquito algunos egos que hay por ahí y que escuchen que escuchemos a todos seguro que y el alumno es que lo que dice el alumno no voy a decir que es palabra de Dios pero es que parte implicada no lo siguiente así que ahí está mi minuto gracias Belén Pedro sí bueno solo por cerrar un poco como empezaba el depende creo que es importante respecto al último tema decirse en 10 segundos que yo creo que la flexibilidad también es importante yo soy contrario a cuando hay una nota por un alumno y no es que tú tienes el 493 los profesores que piensan así tengo alguna prevención porque claro que hay que ser objetivos y que tenemos que echar hacia adelante hay más cosas que hacer mañana y hay que sacar las notas pero la rúbrica y de hecho cuantos más parámetros tenga al final no es más que una combinación lineal de unas notas y en el momento en que hiciste la rúbrica ¿estás seguro de que eso estaba bien hecho en aquella casilla que lo cual un 0,02 de las notas final? y por último que esto es muy difícil lo de la educación en general y la educación en particular yo siempre me maravillo que llevamos unos cuantos siglos algún milenio enseñando y aprendiendo y todavía tenemos que hablar siempre cada año de todo de cómo hacer cada una de las cosas o somos muy tontos que no lo descarto pero esto es muy difícil gracias Pedro, Carmen yo por utilizar solamente mi minuto pues creo que efectivamente lo que tengo que hacer es agradecerte César y al CIE esta iniciativa porque hay que pensar y de pensar mucho no solamente de educación de exámenes y de evaluación y de todo y yo creo que de todo lo que se ha dicho aquí tenemos que sacar una idea es que pongamos en valor el docente ¿vale? que somos docentes por encima de todo que tenemos unos estudiantes a los que valorar y que tenemos que valorar también el papel del docente y no solamente del investigador es una cosa que aquellos que me conocéis siempre estoy diciendo nuestros clientes son los estudiantes tenemos que trabajar mucho en ello y dedicarle mucho tiempo y por lo tanto yo creo que debemos de poner en valor al docente y un poco como decía Belén es verdad que no todo el mundo siempre estamos en los mismos sitios siempre estamos en los mismos pero la diversidad es extraordinaria aprendemos de todo el mundo entonces seamos diversos no somos robots ni todos debemos hacer lo mismo cada uno debe hacer a su manera y la diversidad es un valor increíble que al final en que nos tenemos que encontrar luego valoremos que somos diversos gracias teo no arrancamos ahora vale yo creo que voy a hacer un diagrama de flujo de lo que considero que se debería hacer que es planificar qué es lo que realmente quiero que cómo quiero que salgan los estudiantes de mi clase comunicárselo de forma directa oye de verdad quiero que salgáis de mi clase saliendo esto esto y esto formar después las pruebas en consonancia a lo que realmente quiero explicar oye después qué resultados habéis obtenido un 5 esto quiere decir que esto es por esto por esto me da feedback y una vez que ya se ha cerrado esa evaluación también acercarse a los estudiantes y preguntarles oye en qué puedo mejorar yo de verdad quiero mejorar si vosotros transmitís esa información a los estudiantes oye realmente os voy a escuchar y va a haber un cambio con lo que me vais a decir realmente es cuando la gente va a participar más y va a ser más información más útil la información que os aporten así que ánimo comunicar gracias 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 por este feedback efectivamente y sobre todo a los que habéis organizado esta mesa porque efectivamente hace falta hablar mucho no solo comunicar a los estudiantes sino hablar pensar entre nosotros tormenta de ideas reflexionar hacernos preguntas incómodas o que a lo mejor nos hemos planteado y debatir sobre esto y pensar cómo mejorar pero cada uno de nosotras y en coordinación con nuestros compañeros eso es lo que tenemos que hacer es que nos tocan todo y ahora estamos hablando de esto de docencia de evaluar y creo que efectivamente es una pata fundamental en nuestro trabajo que está un poco pues eso no diría desprestigiada pero sí que está un poco olvidada poco valorada se nos valía muy poco por eso nosotros mismos eso hace que lo abandonemos o que dediquemos menos tiempo etcétera etcétera eso es lo que hay que demandar hay que demandar darle más importancia a la docencia y darle más importancia a la opinión de los estudiantes gracias gracias Jesús bueno pues sí desde luego gracias gracias a la invitación porque la verdad es que ha sido una mesa superinteresante y creo que es algo muy positivo que este tipo de reflexiones se hagan y dicho esto yo creo que hay que romper un poco la idea esta de que sea más exigente por pedir un 70% no puede ser muy exigente pidiendo un 50% eso no tiene nada que ver con la puntuación y quizá para acabar en estos 10 segundos que nos deben quedar yo insistiría en una de las cosas que he dicho al principio y creo que es la clave de todo que es la evaluación tiene obligatoriamente que ser formativa si no no es evaluación tiene que estar integrada totalmente en el proceso formativo si no no es evaluación y yo creo que si los profesores desde que empiezan interiorizasen eso toda la gente que está empezando ahora de verdad transformaríamos la evaluación y dejaríamos de hablar de calificaciones y en un mundo ideal pues simplemente podríamos llegar incluso a hablar de una auténtica evaluación por competencias en las que el alumno salga con una idea muy clara de qué competencias soy fuerte en qué competencias no estoy tan bien independientemente de que haya conseguido la titulación yo creo que eso sería un objetivo si conseguimos eso en unos años sería un objetivo fantástico gracias gracias Jesús pues disculpad el que hayamos dedicado estos últimos cinco minutos extra para rematar un poco la mesa yo creo que ha sido una mesa muy interesante agradezco a todos los ponentes de la mesa su participación yo creo que no ha defraudado yo creo que hemos cumplido las expectativas y eso espero así está la gente recibiendo el feedback por el chat no podíamos abrir más el debate porque es un debate como veis muy extenso solo con seis como para abrirlo a los casi 200 que están en el chat pero que nos hubiese gustado mucho también conocer y nos gustaría también que expreséis vuestras opiniones también ahí desde el chat y yo quería simplemente acabar diciendo que para mí la evaluación como he dicho desde el principio es una de las tareas más complejas que tenemos una de las tareas que más me pienso todos los años cuando tengo que planificar la asignatura y replanificar y cambiar la metodología os recomiendo que veáis un vídeo de uno de mis gurús en temas de metodologías docentes que es Eric Masur un profesor de Harvard de física y que tiene un vídeo que se llama Assessment the silent killer of learning como la evaluación el asesino silencioso del aprendizaje os pongo el enlace si queréis ahora en el chat hay varias versiones del vídeo porque es una charla que ha dado en varios sitios de hecho en algunos sitios cuenta se centra más en unas cosas en otros otra podéis buscar en Google y poner la que queráis pero os recomiendo su visionado por mi parte nada más tenemos ahora un ratito de descanso a las 11 y media continuamos y muchas gracias a todos por venir y por participar ¡Gracias!